Personal de la Defensoría de los Habitantes se encuentra monitoreando la atención que se brindan los diferentes centros de salud en el país. Y en el caso de Pérez de León se realizan visitas constantes al Hospital Escalante Pradilla. En este casi mes de la huelga se registran ya unas 40 solicitudes de intervención por la afectación. Hemos recibido instrucciones por parte del despacho del señor Defensor de los Habitantes en Funciones, donde nos solicitan brindar un monitoreo continuo sobre la afectación que ha generado la situación de huelga nacional en los servicios de salud. Se realiza una visita normalmente casi que todos los días para ir a ver cómo está la atención de pacientes, ver los porcentajes y las especialidades donde existe alguna afectación al servicio de salud. Conversamos con las autoridades médicas, en la dirección médica, en la administración, incluso en la Contraloría de Servicios, para ver cuál ha sido el tratamiento que se está realizando precisamente a partir de las patologías o de las situaciones de los pacientes versus a la oferta que actualmente se está presentando para la atención de asegurados. Uno de los problemas detectados son pacientes quienes están internados, sobre todo a la espera de una cirugía, pero que los especialistas están unidos a la huelga, por lo que no quieren salir. Dentro de las principales denuncias o solicitudes de intervención que estamos recibiendo, es el tema del tiempo que está transcurriendo desde que la persona ingresa al hospital y recibe alguna atención, la falta de información, la postergación de citas médicas. Por ejemplo, una persona que tiene un año o dos años de estar esperando una cita con un especialista y la cita se da en estos días donde no hay la atención total del servicio, ver qué es lo que va a pasar precisamente con esa cita, su reprogramación, los tiempos que se están haciendo. Otro tema que también nos han llamado incluso personas, pacientes, que están internados en el hospital y que tienen varias semanas, incluso casi que llegando al mes y no les han dado la atención correspondiente. Estas personas antes del movimiento fueron hospitalizadas para diferentes situaciones, como también para tratamientos. Son personas que previamente al movimiento de huelga estaban internados, al disminuirse la cantidad de personal médico para brindar las diferentes atenciones, sea quirúrgicas, sea tratamiento o de seguimiento, no se les ha brindado la atención, entonces transcurre el tiempo, algunas personas incluso se les dice la posibilidad de salir del hospital, de egresar, pero estas mantienen su posición o el miedo de que al momento de salir puedan perder el cupo y que después tengan que esperar aún más el tiempo que ya han esperado para poder recibir algún tipo de atención médica. La inconformidad de los usuarios es alta por la poca atención que reciben. Llegan y se dan cuenta que el médico específico no está brindando el servicio y no hay quien lo sustituya. Entonces las personas, la disconformidad que tienen es, bueno, ya he esperado cierto tiempo, ahora, ¿cuándo me van a dar la nueva cita? Entonces estamos coordinando precisamente para el tema de la asignación de las nuevas citas y ver también y que va de la mano con que la prestación sea oportuna, que no se vuelva a extender un tiempo mayor, que incluso comprometa la salud y la eventual calidad o recuperación del paciente. En la Defensoría de los Habitantes continúan con este monitoreo y la atención de los usuarios. ¡Gracias!